1, 2, 3, 4 1, 2, 1 Hola chicos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del día de hoy Venimos con un video demasiado bueno porque vamos a tener muchas novedades Aproximadamente son como 34 cosas que hay ocultas en la nueva actualización de Free Fire O vamos a estar hablando un poquito mas porque voy a estarles mostrando incubadora Voy a estarles mostrando arma evolutiva, emote, les voy a estar mostrando muchas cositas Para que ustedes mas o menos no se lo pierdan obviamente en este video También quiero aclararles chicos que las cosas no están 100% en el juego Porque ustedes ya saben que esto es sacado el servidor avanzado En todo esto todavía no lo podemos ver 100% Algunas cosas si las podemos ver bien y algunas otras cosas no las podemos estar viendo lo que sería bien Primero que todo chicos y antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi También nuevamente recomendarles la pagina que está en la descripción del video Que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora chicos pasando con lo que sería la información Primero que todo chicos vamos a estar hablando un poquito sobre las skins Que van a estar llegando de la próxima actualización Vamos a estar hablando un poquito sobre esto Si nos dirigimos por acá tenemos lo que sería la primera skin Que sería el paquete de Didet Que es el nuevo personaje se llama Didet Ritmo callejero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Nos dicen que nos traen hasta fragmentos universales Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que serían sus diferentes partes y los fragmentos Aparte de este personaje chicos también tenemos muchas más skins Para que ustedes más o menos las vean y se informen Que más o menos la vamos a pasar a ver que sería primero que todo el paquete ya normal del personaje Este sería otra novedad pero no le veo tan épica porque ya la habíamos visto anteriormente Vamos a buscar por acá más novedades vamos a ver si nos encontramos más cositas Acá tenemos lo que sería este paquete que hasta el momento no nos lo muestran Pero por ahí ustedes más o menos van a estar viendo lo que sería el nombre Esperemos obviamente y sea un paquete épico Como les dije al principio del video chicos algunas skins no se van a estar pudiendo ver Pero bueno vamos a mirar por acá lo que sería esto Vamos a ver que otro paquete nos encontramos por acá No este tampoco se puede ver pero bueno también le podemos estar viendo lo que sería el nombre por ahí Obviamente estos paquetes no han sido implementados Porque Garena Free Fire no quiere que nosotros veamos los paquetes No quieren que nosotros obviamente les informemos a ustedes Cuáles van a ser los paquetes que van a estar viniendo Pero aún así les traigo lo que sería esta novedad porque encontré muchas cositas demasiado épicas Pero acá tenemos otro paquete que ya se nos muestra el nombre Se llama paquete dragón zafiro Nos dicen por acá obviamente en la descripción Abre para recibir el paquete y por ahí están viendo ustedes sus diferentes partes Muy importante esto chicos What the fuck tiene máscara Vamos a ver que más tiene aparte de la máscara Uff tiene hasta acá Maquillaje ahí está más o menos para que ustedes vean Esperemos si esta skin sea demasiado épica al menos ya tenemos el nombre que se llama dragón zafiro Ahí está más o menos para que ustedes vean chicos Aparte de esta skin vamos a mirar que más novedad es ahí por acá Vamos a ver que más novedad nos encontramos por acá en este servidor avanzado Tenemos este otro paquete que se llama paquete dientes de sable amatista Que está demasiado épico también sus diferentes partes Ahí está más o menos para que ustedes vean los zapatos Tiene una máscara Tiene por acá lo que sería la cabeza Y también tiene un camuflaje de what the fuck Y esperemos si estas skins vengan muy muy épicas Actualmente en el servidor avanzado chicos no nos las muestran Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Me gusta lo que sería esta skin chicos Creo que esta skin tiene que ver con la temática de revolución 3.0 Que más adelante también les voy a estar subiendo un video referente sobre esto Vamos a ver más novedades chicos Tenemos por acá lo que sería el paquete fenis rubí Este paquete chicos tiene algo en especial Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Nos dice por acá que tendríamos que abrir para conseguir el paquete fenis rubí También nos dicen que por acá tiene efectos especiales al equipar Pruébalo en una partida ahora nos dice más o menos por ahí para que ustedes más o menos lo vean Aparte eso nos muestran las partes O les estoy mostrando lo que serían las partes que nos dicen por acá Salta continuamente Activará un efecto especial muy importante Estos chicos también tienen lo que sería un efecto Está demasiado épica esta skin Esta skin es versión femenina Más o menos ustedes para que ustedes lo vean Me gusta lo que sería esta skin chicos Me gustaría que cuando saliera la actualización chicos pudiera verla Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo También tiene lo que sería un camuflaje esta skin Esta skin aún no está 100% disponible en el juego chicos Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Me gusta lo que sería la temática de esto Que esto creo que es como el cuerpo También tenemos chicos lo que sería este paquete de acá Que se llama paquete tortuga esmeralda Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Este paquete es algo curioso porque es como temática de hombre Ahí está más o menos para que ustedes vean No sabemos cómo va a ser nuevamente les repito Pero si sabemos que va a ser temática de hombre Ahí está más o menos para que ustedes vean Que este paquete está demasiado épico porque se llama paquete tiburoncín Ahí está más o menos para que ustedes vean Dice yum yum carne humana Y dice que oculta chaleco y casco Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Más o menos chicos se les voy a pasar a mostrar por ahí grande Para que ustedes la vean Esta sería más o menos la skin Aparte de esta también tenemos muchas más novedades Tenemos lo que sería este paquete que se llama voto de amor Esta skin tiene algo curioso chicos Que más adelante les voy a estar mostrando Nos muestra por acá lo que sería el efecto de la skin Aún no la podemos estar viendo en el juego Pero bueno más o menos ustedes por ahí van a estar viendo sus partes La camiseta bota el efecto El pantalón no se puede ver Los zapatos tampoco Al igual del cabello Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Esta sería como un tipo temática al dúo dinámico No sé si ustedes recuerdan más o menos eso por ahí Pero bueno más o menos ustedes lo van a estar viendo Junto con esto también tenemos la skin femenina Con esta misma temática que también se las voy a estar pasando a mostrar Que sería más o menos esta de acá Estos dos paquetes chicos Nuevamente les repito Tienen que ver con esta misma temática del dúo dinámico Que más o menos vamos a ver por acá Sería esta de acá dúo dinámico Estas dos skins posiblemente puedan ser actualizadas O pueden ser cambiadas por estas dos skins que les acabo de mostrar Que sería esta skin obviamente femenina Que está demasiado épica Ahí está más o menos para que ustedes vean Posiblemente tengamos ese cambio para la próxima actualización De todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera Muy muy aparte de estas skins chicos También tenemos muchas más novedades Tenemos muchas skins en este servidor avanzado Que también les voy a estar pasando a mostrar Que sería este de acá Hechizo despiadado Ahí está más o menos para que ustedes lo vean Esta skin está muy buena Tiene un efecto acá demasiado épico Esta va a estar llegando posiblemente como diamante royal De todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera Nuevamente les repito chicos Estas skins no se están mostrando en el juego Pero tenemos lo que sería la temática Tenemos lo que sería el nombre Y aparte de eso tenemos las partes de las skins Ahí está más o menos para que ustedes lo vean Me gusta lo que sería esto Tiene también como un maquillaje Vamos a ver la skin femenina por acá Vamos a ver Esta sería más o menos la skin femenina Se llama mafia despiadada Está muy buena lo que sería la skin también También tiene el mismo efecto de la otra skin Vamos a ver Tenemos otra skin por acá Que sería esta de acá Que hasta el momento no nos muestran Pero nos dicen que se llama falconer Ahí está más o menos para que ustedes lo vean Al igual de esto chicos También tenemos una novedad de la skin femenina Que tiene este pin de acá abajo Que sería pin elite Que no sabemos cómo va a ser la skin chicos Pero esperemos si se venga demasiado épica Pero bueno chicos Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo De todas maneras es muy importante Eso que trae lo que sería este pin Que no sabemos qué va a ser Esperemos si sea una camiseta veterana Muy aparte de esto chicos También tenemos lo que serían por acá Unas skins que se llaman su torito Que tenemos mucha temática referente sobre esta skin Tenemos muchas cosas referentes sobre esta skin Vamos a mirar qué más skins hay por acá También chicos tenemos lo que sería esta otra skin Que sería su torito La versión ya femenina O la versión masculina Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Esto creo que tiene que ver con la temática Stringsfeister De todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera También tenemos lo que sería esta skin por acá Que se llama supercar Que esta skin es tanto como para hombre Como para mujer Que esta también va a ser con la temática De creo que va a ser de McLaren No estoy 100% seguro Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Chicos como otra novedad También tenemos lo que sería esta skin de acá Que esta skin también es de la misma temática Creo que esta va a ser de la colaboración de McLaren Esta skin puede ser la que sale en los anuncios Que por ahí se las voy a estar dejando Junto con esta skin también Esta sería la skin la versión masculina Y aparte de esto también tenemos la versión femenina Que va a ser esta de acá Por ahí les voy a estar dejando las posibles skins Que puedan ser obviamente con este nombre Supercar Se las voy a estar dejando por ahí Para que ustedes la vean Chicos esta actualización nos trae muchas skins Y aparte de estas skins También tenemos lo que sería esta otra acá Que se llama Academia en Llamas Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Esta sería una de las skins Que va a estar llegando también Para la próxima actualización Por ahí van a estar viendo sus partes Tampoco se puede estar viendo lo que sería la skin Pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo En este video chicos Les traigo muchas novedades Les traigo muchas cositas A pesar de que no se pueden estar viendo Pero podemos estar viendo los nombres Muy aparte de esto también tenemos la versión femenina De esta skin Que también se las voy a estar pasando a mostrar Que sería esta Academia de Juego Ahí está más o menos para que ustedes vean Sus diferentes partes Esta sería la versión femenina Vamos a estar mirando más novedades chicos Por acá porque se vienen muchas cositas Como les dije más adelante Les voy a estar mostrando Incubadora de armas Incubadora normal Vamos a mirar que más nos sale por acá En este servidor avanzado Tenemos lo que sería esta skin chicos Que se llama Paquete Superk Que ustedes ya saben Que Galena Free Fire Nos lo notificó en la agenda semanal Que va a ser el próximo Oro Royale Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Sus diferentes partes Actualmente no se puede estar viendo en el juego Pero bueno Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Este sería más o menos el paquete Superk Que va a estar llegando como Oro Royale En nuestra región De la semana que entra Vamos a estar mirando por acá más o menos Tenemos lo que sería este paquete Que sería Gran Ola Que este paquete posiblemente Pueda estar llegando chicos Como Tokens FF Tenemos lo que sería chicos Esta otra skin Que está demasiado épica Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Skeeter Nocturno O Skeeter Nocturno Tenemos sus diferentes partes Tampoco se puede ver en los personajes Pero si tenemos lo que serían Sus partes ya dentro del juego Ya se pueden estar viendo Sabemos que tiene lo que sería una cabeza Una Se puede decir bufanda Y más cositas Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Me gusta Me gusta lo que sería la temática De esta skin Tenemos lo que sería otro paquete Que se llama Ego Peligroso Que creo que esto va a ser parte Del próximo pase elite No estoy 100% seguro chicos Pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar Viendo sus diferentes partes También nos muestran lo que serían Algunos detallitos de la skin Me gusta la temática Junto con esto También tenemos una skin femenina Para esta misma temática Que también se las voy a estar pasando A mostrar chicos Para que ustedes más o menos la vean Vamos a mirarla por acá rápidamente Esta sería la temática Se llama Estilo Peligroso Me gusta Me gusta lo que sería también la skin Al menos Garena Free Fire Está dejando lo asiático Tenemos lo que sería por acá La primera skin chicos De la incubadora Que se llama Shinobi Púrpura Esta sería como una especie de Shinobi Nos dicen por acá De efectos especiales al equipar Pruébalo ahora en una partida Esta sería la primera skin De la incubadora Que va a estar llegando Quiero decirles que 100% oficial chicos De que se va a venir una incubadora Con temática como de Naruto También quiero decirles Que la incubadora Va a ser un set Para hombre como para mujer Ahí está más o menos Para que ustedes lo vean También tenemos lo que sería El paquete que le sigue A esta incubadora Que también es con la misma temática De Shinobi Pero ya va a ser como un tipo rojo Ahí está más o menos Para que ustedes lo vean Shinobi Red También sus diferentes partes También tenemos lo que sería El traje que le sigue a este Que creo que es uno De los más baratos Actualmente no se pueden ver Pero ya tenemos Se puede decir que Un indicio de los nombres Que sería Shinobi Blue Esto sería una incubadora Obviamente de skin Me gusta Me gusta lo que sería La temática Ahí está más o menos Para que ustedes lo vean Y por último chicos Tenemos lo que sería La skin más barata Que tampoco se puede ver Dentro del juego Pero también tenemos Lo que sería el nombre Que sería lo que sería Esta skin chicos Shinobi Blue Ahí está más o menos Para que ustedes vean Me gusta lo que sería La temática Esas serían más o menos Las skins chicos Que van a estar llegando En la próxima actualización Pasando con muchas más novedades Chicos Tenemos lo que serían Nuevas cajas de loot Que tenemos esta caja de loot Mirada mortal Que es una de las principales Que va a estar llegando Obviamente en esta actualización Creo que esta va a estar llegando Como evento bueno No estoy 100% seguro Pero bueno Más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo No se muestran el juego Pero si podemos estar viendo Una ilustración En el lado de acá También tenemos lo que sería Esta skin chicos Que se llama Caja Cyber Max Que va a ser una caja También que va a estar llegando Como para la temática De Free Fire Max Más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Chicos También me gusta Lo que sería La temática de esta caja Por acá tenemos Una caja dientes de sables Que esta va a ser También creo que De la revención 3.0 No estoy 100% seguro Pero bueno Más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Por acá tenemos Lo que sería chicos Otra caja Vamos a estarla mirando Por acá Para que ustedes Más o menos la vean Vamos a ver Esta caja también está muy buena Se llama Manodora También pueden ver La ilustración A este lado de acá chicos Actualmente no se muestra En el juego Pero ya tenemos El nombre de esta caja Aparte de esta caja chicos Tenemos esta otra Que se llama Caja Redactor de Rayos Que está muy buena también Me gusta lo que sería La temática Hasta el momento Estas serían las únicas Cajas chicos Que han estado llegando Para esta actualización Las únicas importantes Porque si hay otras cajitas Pero bueno No están tan épicas como esta Pasando con lo que serían Las mochilas chicos En las mochilas Si nos traen muchas novedades Tenemos lo que sería Esta mochila Que está muy muy sencillita Tenemos lo que sería Esta otra mochila Que también es con esta misma temática Tenemos esta otra mochila Que se llama Escuadra Mítica Que también creo que va a ser De la Redención 3.0 No estoy 100% seguro Pero más o menos Ahí está Para que ustedes la vean Chicos Tenemos esta otra mochila Que se llama Ego Peligroso Que esta posiblemente Puede ser parte De un pase elite Que va a estar llegando En Free Fire No les voy a estar confirmando Nada porque los nombres De los pases elite Son muy diferentes a esto Pero bueno Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Tenemos lo que sería Más novedades chicos Y tenemos esta mochila Que esta mochila Está demasiado épica Se llama Mochila Guardián del Destino Me gusta lo que sería La temática de esta mochila Esta mochila va a ser Con la temática Del arma evolutiva Guardián del Destino Nos dicen por acá En la descripción Cambia de arma Para activar un efecto especial Chicos Muy importante esto Se va a venir Demasiado épica Esta mochila Esperamos que traiga novedades Muy top Porque el nombre Y obviamente Al estar en color rojo Se ve que va a ser Una mochila demasiado épica De todas maneras Vamos a estar En lo que sería La espera Pasando con más novedades Chicos Tenemos lo que serían Las próximas incubadoras De armas que tenemos Por acá según En los servidores avanzados En los archivos Del servidor avanzado Tenemos lo que sería La M60 Dragon Zafiro Tenemos una incubadora De M60 Chicos Muy importante esto Ahí está más o menos Para que ustedes lo vean No sé ustedes Que opinan referente Sobre esto Aparte esta Obviamente Creo que esta es la principal No estoy 100% seguro Pero esta me salió De primero Entonces pienso yo Que va a ser la más costosa Tenemos lo que sería La que le sigue Que sería M60 Dientes de sable Que ya les había También comentado Sobre esto Esperemos si estas Skin de M60 De incubadora Se vengan demasiado épicas Eso es lo que yo espero Obviamente para la próxima Actualización Que nos traigan novedades Muy buenas chicos También pasando con esto Tenemos lo que sería Por acá una M60 Phoenix Rubik Que también está Muy muy buena En lo que sería esta skin Obviamente no se puede ver Pero me imagino Que va a estar demasiado top Más o menos Ustedes por ahí van a estar Viendo lo que sería El nombre chicos Como última novedad Tenemos lo que sería La M60 Tortuga Esmeralda Que esta también Creo que va a ser Con temática De redención Chicos no estoy 100% seguro Pero esta incubadora M60 Se van a ir demasiado épicos Y se van a ir Con la temática Obviamente de redención Tenemos lo que sería Por acá también Unos puños Que van a estar llegando Se puede decir Que con la colaboración De Streams Fizer Que serían Puños Relámpagos Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Obviamente no tenemos Ilustración de estos puños Pero si tenemos Lo que sería el nombre Y sabemos que van a estar Llegando unos puños Pasando con más novedades Chicos tenemos Muchas más novedades El video hoy va a ser Demasiado largo Pero les voy a estar Mostrando lo que serían Todas estas novedades Para que ustedes Más o menos Se informen de esto Y vean lo que serían Pues estas nuevas novedades Que van a estar llegando Tenemos lo que serían Los nuevos emotes De la próxima actualización En los nuevos emotes Chicos me llegué Con una sorpresa Porque yo pensaba Que algunos emotes Ya sabía De que iban a ser La temática Y no chicos Primero que todo Tenemos este mote Que se llama El caminante Que también pueden estar Viendo ustedes La ilustración En este lado de acá Esa sería más o menos La ilustración de esto Pasando con lo que serían Los emotes De la próxima actualización Chicos También me topé Con lo que sería Este mote de acá Chicos Que este mote Va a ser el emote Exclusivo De la XM8 evolutiva Como nos lo dicen Acá en la descripción Se llama Guardián del destino La XM8 Y nos dicen Que el emote Se llama Nacidos de la luz Ahí está más o menos Para que ustedes vean Chicos No sé ustedes Que opinan Referente sobre esto Pero yo creí Que el emote Que les voy a estar Mostrando a continuación Que sería más o menos Este de acá Y va a ser Del arma evolutiva Y no chicos Va a ser otro diferente Se llama Escuadra mística Nos dicen más o menos Por ahí Esperemos y obviamente Se venga un evento Demasiado épico Porque hemos visto Muchos ítems Con este mismo nombre Escuadra mística Posiblemente chicos Este emote Se venga también Con la colaboración De Stringsfeister Junto con este también Que puede que también Se venga con esta colaboración O con la colaboración De McLaren Este emote Se llama El campeón Más o menos Ustedes por ahí Van a estar viendo Lo que sería El diseño del emote Porque no nos muestra Nada más Solo nos muestra El nombre Y lo que sería esto Vamos a mirar Si encontramos más emotes Obviamente Para la próxima actualización A ver Nos encontramos Este otro emote Que tiene como nombre Supercar Posiblemente también Venga con la colaboración De McLaren No nos muestran Ni nos dan pistas Del emote O sea que puede Que se venga legendario Vamos a ver Si nos encontramos Otro emote Por acá chicos Vamos a ver Que nos podemos Más encontrar Por acá Tenemos lo que sería Este otro emote Que se llama Su Torito Que también veo Que se va a venir Con la temática De Stringsfeister De todas maneras Vamos a estar En lo que sería La espera Estos serían Más o menos Los emotes Que van a estar llegando Para esta actualización Como última novedad Chicos Tenemos muchas cosas más Voy a estarles pasando Un repaso demasiado rápido Para que ustedes Más o menos lo vean Para no alargar mucho El video Ya llevamos mucho El video Pero de todas maneras Les traigo muchas novedades Vamos a estar mirando Por acá Lo que serían Unas paredes glue Y las granadas Que se van a estar viendo En la próxima actualización Por acá tenemos Una granada Vamos a mirar Que más novedades Hay por acá Rápidamente Tenemos lo que sería Chicos Por acá Tenemos una granada Tortuga Me gusta Me gusta Lo que sería Esta temática Esperamos Y traiga un efecto Demasiado épico También tenemos Por acá Más novedades Una granada Su torito Está muy muy buena También Tenemos lo que sería Por acá Una pared glue Chicos Pared glue Dragón Actualmente No nos muestra Nada en el juego Pero tiende a mostrar Tampoco se nos oculta Ahí está más o menos Para que ustedes vean Lastimosamente No se deja ver En las texturas Pero bueno chicos Ustedes más o menos Van a estar viendo Esto por acá También tenemos Una pared glue Chicos Demasiado épica Que esta si se deja ver 100% Que se las voy a estar Pasando a mostrar Que sería esta de acá Pared glue Ego peligroso También posiblemente Con una temática Del próximo pase elite Que pueda ser Hithop O puede que se venga Algún evento Con esta temática De todas maneras Hemos encontrado Muchos ítems Con esta colaboración O con este mismo nombre Que se llama Ego peligroso También tenemos Esta otra pared glue Con la misma temática Su torito Tenemos muchas skins También con este nombre Esto creo que va a ser Parte de la colaboración Con Stringfizer De todas maneras Vamos a estar En lo que sería La espera Actualmente no se nos muestra En el juego Ahí está más o menos Para que ustedes vean Pasando con más novedades Chicos Tenemos por acá Muchas más novedades Tenemos otra pared glue Con la misma temática Y esta es una granada Muy diferente a la habitual O una skin Para esta granada No estoy 100% seguro Pero más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Hasta el momento Estas serían las únicas Novedades Que han estado saliendo De paredes glue Y de granadas No sé ustedes Que opinan Referente sobre esto Como última novedades Y para terminar Vean Actualmente no tenemos No tenemos ningún diseño De esta arma No tenemos coordenadas De cómo va a ser Más o menos Pero si tenemos El nombre oficial Este sería más o menos El token Se llama relámpago Del destino Ahí está chicos Más o menos Para que ustedes vean Nos dice Material utilizado Para evolucionar Los aspectos De la XM8 Obtenido desde evento O directamente Desde la tienda Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Chicos No sé ustedes Que opinan Referente sobre esto Pero este sería Más o menos El pergamino Que va a estar viniendo De esta XM8 Evolutiva Vamos a mostrar Nuevamente el nombre Para que ustedes Más o menos Lo vean Y tengan en cuenta Esto chicos Recuerden que Estos son cosas Que todavía faltan Por llegar De la actualización Solo que yo puedo Entrar en los archivos Del juego Y mirar esto Para que ustedes Se informen Referente sobre esto Cuando llegue La actualización También les voy a estar Mostrando toda esta información Ya 100% Desde el juego Actualmente la tenemos así Pero traje esto En lo que sería un video Como novedades Ocultas del servidor Porque Garena Free Fire No quiere que nosotros La veamos De todas maneras Chicos comentenme ustedes Acabado que opinan Referente a esto Y nada chicos Un pequeño video Larguito No fue cortico El día de hoy Porque si les hice Un video muy largo Pero les quería mostrar Todas estas novedades En total no sé Cuantas novedades fueron No sé cuántas novedades Voy a estar poniendo En el título del video Pero más o menos Para que ustedes Se informen chicos Muchas novedades Se van a venir Para la próxima actualización Comentenme ustedes Acabado en los comentarios Debenme ustedes Acabado en los comentarios Cual de estas novedades Les gustó más Para yo traerselas En un video Cuando llegue la próxima actualización También estén pendientes Por ahí en el canal chicos Porque se van a venir Muchos videos épicos Mostrándoles muchas cosas Y nada chicos Espero que el video Les haya gustado chicos Ya saben Apoyar el video chicos Con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Para que se informen De todas estas novedades Que van a estar llegando Próximamente en la actualización Suscribirse en el canal chicos Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente de Free Fire Y ahora sí chicos Fuenos siendo más Yo me despido Y nos vemos En un próximo video